¡Susana! ¡Susana! ¡Bendita es el que viene el nombre del Señor! ¡Con el vientre de Navarro, regala a tu Dios! ¡Un camino preparar a victoria y honor! ¡Susana! ¡Susana! ¡Bendita es el que viene el nombre del Señor! ¡Susana! ¡Susana! ¡Bendita es el que viene el nombre del Señor! ¡Con el vientre de Navarro, regala a tu Dios! ¡Susana! 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 ¡Sus Con honor y gloria, rey y redentor, a que los niños amaban los alas con pezón. Con honor y gloria, rey y redentor, a que los niños amaban los alas con pezón. Con honor y gloria, rey y redentor, a que los niños amaban los alas con pezón. Con honor y gloria, rey y redentor, a que los niños amaban los alas con pezón. Con honor y gloria, rey y redentor, a que los niños amaban los alas con pezón. Con honor y gloria, rey y redentor, a que los niños amaban los alas con pezón. Con honor y gloria, rey y redentor, a que los niños amaban los alas con pezón.